Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Huck, de origen mexicano maya. He sido invitado para participar en el desarrollo de ideas sobre el desenvolvimiento, la intermitencia, la incertidumbre, todas estas formas de adjetivar el proceso de esta democracia en una región tan complicada y diversa que es América Central. Y para ello, pues he planteado ciertas preguntas que tratan de reflexionar sobre qué significa hablar de un periodo de 30 años de democracia, cuando, como bien lo decía el intelectual Torres Rivas, ¿cómo es posible pensar la democracia en contexto de guerra? Hoy pensaría, ¿qué significa pensar democracia en pleno proceso de diáspora, de un modelo económico que significa exportación de mano de obra, que son vida, sufrimiento, qué significa democracia en uno de los territorios, sobre todo en la región del norte de Centroamérica, en donde la violencia, la privatización de la seguridad, la posibilidad de mantenerse, vivir dignamente en los propios territorios, ha dejado de ser una posibilidad factible, auténtica para nuestros compatriotas y hermanos, que somos parte de la misma cultura y de la misma historia, pero también quizás de la misma esperanza. En ese sentido, entonces, el trabajo intenta pensar en los espacios-tiempos, no solamente en los calendarios electorales y los calendarios políticos, oficiales y dominantes, que han determinado una historia y sus periodos y procesos, sino también las contrahistorias y los contraespacios, que significan el desenvolvimiento de, justamente, la negación de la democracia misma, cuando se entiende, no solamente el otorgamiento de ciudadanía por instituciones políticas, sino la posibilidad de autodeterminación, de decisión y de complementariedad para el desarrollo de formas de gobierno, que evidentemente nos plantean también una pregunta importantísima. ¿Acaso las democracias pueden reducirse solamente a la experiencia nacional, a la territorialidad del Estado-Nación? Bueno, frente a estas preguntas, nuestra investigación está centrada justamente en explorar de qué manera tenemos que replantear el fin último de los procesos de las democracias otras y encontrar esos contraespacios y contrapoderes que a la vez son resistencia, son crítica y que nos plantean entonces que, más allá de un periodo histórico, encontramos excepcionalidades, disonancias también en toda América Latina y que, en todo caso, escucharnos, interrogarnos en conjunto, nos hará bien para encontrar alternativas críticas que nos permitan seguir cuestionando si la democracia es un régimen de esperanza, de posibilidad o la definición de un tipo de control de comportamiento sobre nuestras sociedades. En este sentido, entonces, esperaremos seguir construyendo preguntas y estoy muy contento de poder compartir estas ideas. Gracias.